¿Qué tal y cómo están? Los saludos de Buenos Aires, Argentina. Es un verdadero placer estar con ustedes. La selección nicaragüense de fútbol entrenó esta mañana en el club deportivo Vilo en Buenos Aires, Argentina. Su primer entrenamiento en tierra gaucha de cara al partido del próximo viernes contra la selección mayor de Argentina, liderada por Lionel Messi a partir de las 6 y 10 de la tarde hora de Nicaragua. Henry Duarte, el técnico del conjunto nacional, obviamente enfatizó en votar la carga que traían los jugadores con el viaje desde Managua vía Panamá hasta aterrizar a Buenos Aires el día martes. La selección nicaragüense de fútbol trabajó físico y algunos planteamientos tácticos en lo que se refiere al entrenamiento matutino. Aquí está lo que dijo Juan Barrera y Justo Lorente, ya en suelo argentino. Con el mismo, lo mismo, nosotros venimos a proponer, a atacar. No vamos a renunciar a nuestro sistema, a lo que siempre venimos haciendo, independientemente sea del rival. Y como te digo, reitero, que sea un bonito partido y hagamos un buen resultado. ¿El partido contra Argentina va a ser importante para definir la alineación que estará utilizando el profesor Henry Duarte en la Copa de Oro? Por ahí, pues, ya una pregunta más para el cuerpo técnico, pero bueno, creo que el que el profe vea mejor, pues, es el que va a jugar contra Costa Rica. ¿Cómo se ve este equipo? ¿Cómo se ven los posibles titulares, los posibles suplentes? ¿Cuál es la expectativa que hay? Bueno, primeramente, gracias a Dios por estar aquí, pues. Yo creo que va a ser un bonito partido el día viernes. Nosotros estamos mentalizados en hacer las cosas bien, venimos haciendo un buen trabajo. El profe está satisfecho con el trabajo que venimos haciendo. Estamos trabajando en base a Copa Oro también. Y yo creo que va a ser una bonita experiencia. ¿Te has imaginado un cara a cara con Lionel Messi en este partido? ¿O es algo que, obviamente, pues, salta dentro de la posibilidad en un partido donde, pues, es probable que esté un jugador como este? Sí, la verdad que sí, me he mentalizado en eso. Yo creo que es bonito, pues, estar al frente de uno de los mejores del mundo. Yo creo que vamos a darle lucha y hacer lo posible para que nos anote. El Combinado Nacional estará haciendo su segundo entrenamiento en San Juan, donde estarán instalados desde el día de hoy, de cara al partido del próximo viernes, en el Estadio Bicentenario. Yo soy Levi Luna, desde Buenos Aires, Argentina. Un verdadero placer haber estado con ustedes. Un verdadero placer haber estado con ustedes.